Vamos cansando por nuestra derrota, nos han fodido vivos. Hay que adaptarse a los nuevos tiempos, ahora somos... ¡Nada! Quisimos liquidar este sistema brutal, y ahora es el sistema que no nos quiere ver. ¡Oh! ¡Nos han eliminado! Nos quieren donde quieren, en su mundo ideal, ganado productivo, sometido el cagón. ¡Oh! ¡Se ha acabado el ser humano! El sistema llegó a otro nivel, ya no nos necesita para el paripé. Todo estará bajo control, así que espera el futuro, pues menuda puta mierda, vaya marrón. Es una full monumental, todos igual de bobos, no hay diversidad. Eso no es la libertad, serás un robot con mucho color. No llores más, corazón, y salgamos de la madriguera. Me voy a armar, y a pintar, para nuestra última batalla hoy. Otra guerra perdida que nos toca, baby. Otra guerra perdida que nos toca, amore. ¡Nos vamos a la mierda! En esta dictadura, mal vestida de democracia. Los lobos que dominan, ya se empiezan a impacientar. Eligen de ser libre o estar protegido y seguro. De una manera u otra, tendremos el dominio total. Yo que tú no me triaría, porque volverán a joder. Un poquito de paranoia, tienes bien. Todo esto lo hacemos por tus niñas. Eligen de ser rebaño, es lo más sensato y maduro. La iglesia de la ciencia, no se impone su religión. Yo que tú no me triaría, porque volverán a joder. Un poquito de paranoia, tienes bien. Todo esto lo hacemos por tus niños, y tú lo haces para los demás. No discutas con los muertos, insolidario, tú los has matado. Nuestros beneficios, solo los comentan los mirados. Y el que se resista, sufrirá nuestra horrible maldición. En solidario, tú los has matado. Yo te protegeré, y tú me adorarás, yo te convertiré. Serás mi víctima, yo te dominaré, me pertenecerás. Esclavo, nadie más tiene un escalofrío. Otro camino que recorrer, no tienes tiempo de descansar. No puedes elegir. La rueda viente viene por detrás, quemando gente a gran velocidad. Un solo error es desaparecer, bajo la sombra de la muerte. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Yay, yay, yay! Al llegar la noche en tu soledad, sientes que la vida te pudo dar más. Pero el primer mandamiento es no me indicarás. En tu espejo hay un viejo, ya que nació. Y no querer, y no buscar, y no saber, y no llorar. ¿Quieres morir, desconectar, quieres huir y reventar? No habrá piedad, no puedes esperar, que algún milagro te dé algo de paz. No eres un tonto para no saber, que el mundo humano es frío, duro y cruel. Y los ilusos van a morir, con cara de no comprender, que la esperanza es una trampa más. Observo el caos al caminar entre los ruidos de la ciudad. Siento cómo se fría mi cerebro y un fuerte olor a mundos muertos. Naranja, ayúdame, ayúdame limón, dime que queda un plátano para mí. Dime lo que he de hacer, y yo me arrastraré, también que sea una patata. Porque quiero una vida brillante, recubierta de chocolate. Y convertirme en una puta mierda, que ya no quiere pensar. Muy empanadas, ultra violentas, peinado como los futbolistas. Grabo mi vida, y te la escupo, con arte y salero pascista. Cuando el pobo esmagado y vencido no puede loitar. Cuando la gente ha estado unida, no se suele lembrar. Cuando todas las cosas empiezan a usar, tan justo vivir en un mal. El lamento de la tierra, un cerdo rumor, sin llorar. Estremeciendo las ánimas que aún no pueden escuchar. Son los toros y palcos que buscan borrar, los que escuchan la tierra rinchar. ¡Venga, tropa o carallo! ¡Bailan a punta, hombre! ¡Venga, tropa o carallo! ¡Bailan a punta, hombre! Hacia occidente, no se alzase, ergueráse a terra, alcaránse a rochas. Os regazos, asfragas, os montes, o vento y o mar. Amen todos los mortos, bollados, cachubia, de tempos que no voltarán. ¡Bailan a punta, hombre! ¡Bailan a punta, hombre! ¡Venga, tropa o carallo! ¡Bailan a punta, hombre! ¡Bailan a punta, hombre! ¡Bailan a punta, hombre! ¡Venga, tropa o carallo! ¡Bailan a seque, bailan! ¡Libertad! ¡Garita te y reno bien! ¡Venga tapado carajo! ¡Bailan a punta o me! ¡Libertad! ¡Garita te y rezerá! ¡Venga tapado carajo! ¡Baila se que es bailar! ¡Corre! 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 ¡ MODO! ¡No va mal! ¡Algón! ¡Tarao! ¡Quiere vernos idiotas y enfermos! Nos dan timaos, la puta felicidad, era un rumor, no era más que un puñetero cuento Allí, en algún lugar, alguien está decidiendo cómo hay que ser de adormar Para ser el bajo adentro que sí, joder, que yo soy el retrasado Y tú, brinca, vas con un cohete con los tiempos que sí, joder, tienes mucho seguidor Y tú, brinca, les importas una puta mierda Allí, en algún lugar, alguien está decidiendo cómo hay que ser de adormar Para ser el bajo adentro Pregúntate capullo, llénate tus juguetes, algún amigo tuyo Disfruta alegremente de una vida disoluta, nuevas tecnologías para los dignos, hijo puta Allí, en algún lugar, alguien está decidiendo cómo hay que ser de adormar Para ser el bajo adentro Pregúntate capullo, llénate tus juguetes, algún amigo tuyo Disfruta alegremente de una vida disoluta, nuevas tecnologías para los mismos, hijo puta Allí, en algún lugar, alguien está decidiendo cómo hay que ser de adormar Para ser el bajo adentro Pregúntate capullo, pregúntate capullo, tú sigue corriendo Pregúntate capullo, pregúntate capullo, hasta que no puedas más No sé por qué les teméis tanto cariño Cuando en el mundo de hoy, tener pelotas es lo mismo Que un puto tumor Por tu sabor y la de los que te rodean Este ministerio va a empezar una campaña de mutilación severa Que tu cielo esté bien afilado Te envío y sin usar un trabajo frío para especializar Con preparación Te van a acabar con tu propio bien Así vivirás vida de buey Esto es el fin de la gente con cojones El machismo acabará Se verá que el cuchillo esté bien afilado Limpio y sin usar un trabajo frío para especializar Con preparación Te van a acabar con tu propio bien eunucos alegres por la humanidad, bastante pena nunca más decir me tocas los huevos hasta las pelotas de un cajón vamos a acabar con los problemas que amenazan a la humanidad solo hay que seguir dos sencillas normas, todos picoletos y del madre esto convertiría el mundo en un cuartel y al ser todos los policías no habrá ningún criminal es el fin de la competencia, serás campeón y sin jugar liga, champions, la copa del rey y el mundo al fin, sea de español niñas, niños, hombres y mujeres, cualquier orientación sexual todas las razas y las religiones, ven en mérida unidad todos felices, cantando el himno del Real Madrid el verde nos dará la paz todos con la patria, todos con la pasta todos con las leyes, todos con billetes todos con la paz, todos con pistola todo estará en orden y con los que ordenas todos picoletos todos madridistas todos picoletos todos madridistas ven y mátame en camión quiero ser multimillonario más poderoso que el gobierno y cometer cualquier delito financiar a los partidos y a la industria y a la industria y a la industria y a la industria quiero que el puto parlamento no se entrometa en mis negocios y haga las bellas oportunas quiero jueces y a la industria babeando y a la pasma corrando pa' mi la presa cantará lo que yo quiera oír sin mi publicidad nada podrá existir Quiero montar algunas guerras Para aumentar mi patrimonio Y mientras yo lo despilfarro El resto que las pase putas Quiero causar dolor Tenerte acojonado Quiero ser un tarao Sofisticado Quiero que me tengáis miedo Que os caguéis mientras me sonreís Quiero fotos con tus hijos Quiero ser inmortal Quiero ser dueño de un equipo Tienes que ir a trabajar Para ti las cosas son así Y te tienes que tragar El asco que te dan el patrón Y su perro el encargado Y ahora Menos que da un justo pa' vivir Tu sangre y tu sudor Se pagan mal Producir, producir, producir La labia se adueña de ti Volverás a casa cabreado Buscas algo pa' beber Mientras ves televisión calentar Lo que sobró de ayer Te duermes Tu cuello cortido en el sofá En el plato se enfrió Tu cena de hoy Más tarde Te vas a la cama Reventao Mañana tienes que levantarte Y seguir igual Ni pensar en soñar Soñar qué Y para qué La pesadilla se repite al despertar Esta es la libertad ¿De qué me hagas? Esto no es mi clonxau Pero es Tu realidad Toma tus padres Les oculto yo Lo mismo que está pasando a ti Si no hay milagros Este será El futuro de tus hijos Porque ellos serán Otra generación De esclavos Lo mismo que está pasando a ti Pero es Esclavitud Tonto en un carro Tonto en el tren Tonto al derecho y al revés Tonto en la lluvia Tonto al nevar Con cinco oscuras Y con luz Tonto por no te drogas Y tonto de normal Eres tonto nadando Y tonto en un real Tonto profundo y superficial Tonto de esclavo Y tonto en rey Tonto dentro y fuera de la ley Tanto ahora como ayer Tonto desde que amanece Hasta que se pone el sol Es tonto al terreno Tonto fuera de control Eres tonto de lejos Y si te acercas mal Tonto cuando te quedas Tonto cuando te vas Tonto casado y tonto abascal Tonto en la puerta y al entrar Tonto sujetito y tonto al andar Tonto pintado al natural Tonto desde que amanece Hasta que se pone el sol Es pronto a hacer relevo Loco fuera de control En blanco y negro, en color Tonto en la rama, tonto en flor Tonto a la carta o de menú Es que eres mucho tonto De arriba abajo y de lado a lado Para que no me olvides Cuando yo me haya muerto Y mi puto cadáver Esté abonando el huerto Volver hecho un fantasma Acariciar tu pelo Para que veas que de muerto Puedo ser un poco tierno Para que no me olvides Ni siquiera un momento Recuerda cuando hablaba Era un puro tormento Para que no me olvides Te dejo de recuerdo Para ti sola, ahí te queda Mi canción de amor punkera Raro, sozo, tonto y feo Un puto dolor de huevos Soy muy bueno Pero en qué Ya no me acuerdo Bruto, agrio, mal amante Dejo sucio el cagadero Pero tú sabes, mi amor, cuánto te quiero ¡Sí! Si quieres darme un capricho Cocíname en un caldero Y dale a un punto madero ¡Tracción de bicho! Y si puedes estirarlo Y darte comer a varios Yo me iba a llevar un alegrón Para que no me olvides Protesta inútil que acaba con muertos ¿Quién tiene la fuerza? Se ríe del débil ¿Quién tiene las armas? ¡Tiene la razón! El del tercero tiene dos katana Y el del octavo machete que te cagas Soy cazador con rifle y escopeta Pito un madero con muchas herramientas Todos jugando a matar a su vecino Yo solo quiero derrocar al gobierno Y estoy... Soy un maldito sitio no crea Soy un maldito sitio no crea Que yo no quiero dejar de potenciar Y organizado con otros gilipollas Eliminar a quien hay que eliminar Pronto será mi cumpleaños papá Quiero una ametralladora legal Todos jugando a matar a su vecino Yo solo quiero derrocar al gobierno Pero no tengo mi cacho de hierro Y estoy... Las he armado, prengado Y amargado La paranoia Puede llegar Soy un maldito Sin violencia Quiero irte a vivir Vuelo amor Dentro de un misterio Vuelo amor Sentirme seguro En mi bomba atónica Quiero irme a vivir Vuelo amor Dentro de un misterio Vuelo amor Y cuanto yo quiera Provocar el pánico no sea Vuela Madrid Vuela Madrid Vuela Madrid Vuela Madrid Te ven rapar Estir en la pared Canto a mi padre Quisero fusilar Miña nai Todos los meos hermanos Todos de pánico no paredón Y luego ver, ouvir y calar, está ir a un mundo para trabajar, trabajar y reventar. Me vengo mal, siempre le ve, apogando amargor, no licor café. Me vengo a corrar, ¿es para qué? A pobreza y un mal vicio, no sé decir, de dónde nacen. Viven que marcha, hora boteura. Viven que marcha, para no volcar. Una, dos, tres, cuatro. Vora de su tierra, la gente sufre. Vora de su tierra, un hombre morre. Y ven que marcha. Vora, dos, tres, cuatro. Vora, dos, tres, cuatro. Viven que marcha. Debo morrer, ya nunca volveré. Viven que marcha, ya nunca volveré. ¡Suscríbete al canal! Son los extranjeros los que tienen la culpa, los de las pateras, otro amigo del diáter ¡Mierda! ¡Opa idiota! Los mismos que provocan la miseria en la nación Os pagan el partido, todos sois la misma voz Son los que están por encima de los gobiernos, los que han decidido que hay que soltar los perros ¡Mierda! ¡Opa idiota! Fórmulas antiguas, maquillaje moderno, el sistema son los mismos jodidos, perdón ¡Mierda! ¡Opa idiota! No eres mi compatriota, no es la patria ni el color Eres un asqueroso, cómete tu compasión Estoy aquí sin existir, muy cerca del consumo Pero... Y sé por qué, y sé por quién, y sé también el cómo ¡Miseria! ¡Carraña! Yo vivo aquí abajo, lo de arriba es España Somos gente moderadamente blanca Con las caras moderadamente pálidas Que vivimos cada día en blanca esclavitud Lo que nos jode es el patrón, la raza nos da igual Y vivimos en los mismos putos barrios Condenados por el mismo sucio explotador Aquí todos los colores de joven igual Esto es una guerra social Nos quieren reventar No me llames desfavorecido Aquí nada pasa porque sí Pronto verás que eres vulnerable Porque pronto iremos a por ti Revuelta blanca bajo tus pies Hasta que empieces a caer Revuelta blanca que suene en clar Hasta que caigas de una vez ¡Ahora! Somos esclavos blancos Nuestra suerte va a cambiar Mi enemigo es la estupidez El dinero no tiene color Que bien nos viene el racismo Para seguir dominando Sois unos canallas de cuidado Quiero cagar con vosotros Vivo esta puta violencia Quiero una puta revuelta blanca Que mande a los ricos a cagar Ahora ¿Por qué? Vivir llorando por ti mismo ¿Por qué? Seguir aullando al cataclismo Verás Verás No existe ya un más adelante Y no Tu polla no era la más grande El infierno que te rodea Amenaza tu malestar Y se ha instalado en tu cerebro Un abismo aterrador Con su no gusto Nos dejamos consumir Cuando tú mueras Yo consumiré por ti El fin El fin Fue hacer demasiado tiempo El fin Es esto que te está ocurriendo Y se ha instalado en tu cerebro Un abismo aterrador Con su no gusto Nos dejamos consumir Cuando tú mueras Yo consumiré por ti Somos llamas Que se consumen Consumir por libertad El poder Te da una vida oscura Entre el miedo y la locura Consumiendo su basura Más allá de tu final Obedecer 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 a la obediencia Obedecer a la ciencia Con gratitud animal Obedecer te hace inferior Regalas tu voluntad Es no ser libre ni humano Obedecer los esclavos Obedecer por el miedo Obedecer al mercado En la tierra En el cielo En la vida Y en la muerte Bajo un sistema De dominación En un planeta De concentración Obedecer a los golpes De tu policía Obedecer a la violencia De tu propio ejército A tu jefe A tu encargado Y a un montón de anormales Que obedecen a cerdos Multinacionales Obedecer al fascismo Químico y farmacéutico Y a la dictadura Del medicariado Bajo un sistema De dominación En un planeta De concentración Obedecer a las modas Y a las nuevas tendencias Obedecer a una gran mayoría De idiotas Obedecer a individuos Que son gilipollas A expertos científicos Y otros carachorras ¿Quién dijo que los mansos Heredarían la tierra? Lo que vamos a heredar Es una puta mierda Bajo un sistema De dominación En un planeta De concentración ¡Gracias! 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 ¡Gracias!